Hola chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal, estamos en Minecraft, en Continents, sí, 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 sí Y bueno, 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 lo prometido es deuda, ah, ah Como esta semana tengo mucho lío, no he podido subir las series habituales, pero Continents os dije que la subiría sí o sí Y aquí estamos, me ha costado mucho encontrar tiempo para ponerme a grabarla, he de reconocerlo, pero bueno Tocaba, tocaba, y vamos a seguir con la isla de Len, que bueno, nos dieron para el pelo el último día Estuvimos haciendo el super arco este, que me habéis regañado bastante, me habéis dicho que había otras maneras de hacerlo mejor Mejor, ah, que hubiera cogido un arco, me lo hubiera encantado directamente yo, que seguramente me habrían dado algo Más bueno que retroceso 2, infinidad y fuego, pero bueno A mí no me parece mal arco, eh, me parece un arco bastante interesante Y si estamos rápidos y listos, ahora, antes de que hagan spawn, bichos, podemos prácticamente llegar a A la zona en la que lo dejamos el otro día, a ver si no me quedo pillado ¿En serio? ¿Ya? 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 Bueno, ¿dónde estabas tú? Esperando desde el primer momento Vamos a intentar, eh, llegar cuanto antes al castillo aquel Vale, lo dejo un poquito, pero bueno Y coger el huevete, coger el huevete rápido e irnos Ya estuvimos explorando esta zona, cogiendo cofres Aquello que acabo de ver No sé si es el... El bloque de diamante, porque he visto Esto Sí Pues aquí lo tenéis Por si alguno no lo ha cogido en su partida Sí, yo, déjame Pues Aquí está ¿Vale? A ver, venga, 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 venga El otro día se me olvidó Y hoy, pues, lo he visto nada más empezar Y digo, pues mira, suerte Esa cosa que no nos dejamos Y vamos al castillo ya Del tirón Estuvimos... Dimos una especie de vuelta Y no vi yo por donde se entraba Así que voy a usar La técnica más antigua del mundo en Minecraft Que es cavar Directamente voy a coger mi pico Y me voy a poner a... Ya que no hay puerta, pues la hago yo ¿Y dónde lo vamos a hacer? Pues aquí, que hay unas escaleras Y esto... Ya se oyen por ahí Ya se oyen por ahí arañas Uy, pues esto es más macizo De lo que yo pensaba Voy a poner una... Antorchilla que veáis bien Y voy a hacer así Por el gusto de sentirme yo Un pelín más seguro Ostras, en serio Esto no tiene pinta de... Vale, vale, vale Esto ya... Sí que me parece... Mejor Esto ya sí tiene mejor pinta Aquí que tenemos Un score Bien, 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 bien No Uno menos Otro menos A ver, a simple vista ¿Se ve algún spawner más? No, no, no se ve nada Aquí se ve Misteriosamente Se ve Como una especie de sombra Súper Vale, era un bug De iluminación Vale, han cargado... Ahí tenemos otro bug De iluminación Pero bueno Ese cofre que ya lo hemos cogido Este de aquí Que ya estaría alguno nervioso Que había un cofre Tranquilos Resistencia a retroceso Ostras Pues no te digo yo Que no me lo ponga Y aquí ha puesto Un super efecto ahí Muy chulo Como cayendo rosas ¿No? Y yo entiendo Que nos tenemos que Colar por ese agujerete Entiendo yo Que hay que entrar por ahí Vamos a bajar Haciendo espiral Ahí hay bedrock Así que no podemos Picarla Pero yo creo que Nos va a dejar Por aquí Bueno, más justo Que todo No habría pasado nada Si hubiéramos De hecho lo voy a hacer Si hubiéramos picado Uno más Para que nos dé justo Para pasar por debajo de Ahí Perfecto Esto Me tiene intranquilo ¿No? Es como Te la estás jugando bastante De hecho vamos a dejar un Vamos a dejar un bloquecito Ahí ¿Veis? Vamos a entrar Uno por al lado Para que no sea Hay un pequeño bloque De barrera De seguridad Se oyen arañas No sé si vosotros Las escucháis Ay Qué nervios Lo mismo Habría estado bien A ver Esperate Que me calcule yo un poco Dónde estamos Estamos de aquí Lo mismo Tendría yo que haber cogido Y A ver Vale Perfecto Yujo A ver A ver Uf Me fío menos Esto lo voy a quitar Si tengo que salir corriendo Mira ahí se ven arañas Aguanta bastante Tienen Es que tienen Aura como de poción De regeneración O algo así No Mira que lo estaba viendo Pero no sé por qué Pensé que era un Un hueco de un bloque Nada más Bueno por lo menos Se ha puesto Tela araña Y no Y no te matas Vale Son solo antorchas No es que digo A ver que hay ahí El spawner Fuera Nos hemos quedado Sin pico Y no me he traído Nada más Que el de diamante Bueno No pasa nada Usamos el de diamante Lo que si me preocupa Es que Espada No te creas Tú que voy yo Muy sobrado También yo Los tengo cuadrados Vale Voy a abrir el cofre Sin fijarme Si era trapeches Habiendo Dinamita al lado Joder La madre que me trajo Que podía haber pegado eso La explosión máxima Esto por aquí No ¿Dónde carajo Ha salido ese? O ver Si que son duros Estos bichos Yo quiero las sandías No es un trapeches No es un trapeches Es que hay que mirar bien Porque No ¿Dónde salí vosotros? De aquí Vale Esto Tenía toda la pinta De estar Estar como pensado Rollo laberinto Y para que no te pegues Mucho tiempo aquí metido ¿No? Te ha puesto los creeper ahí En plan La mala leche Pues ya está Vamos a hacerle caso Vamos a no pegarnos Mucho tiempo por aquí Pero yo voy Ahí va Mira ya tenemos espada Que estaba ya asustado Por si perdía la La espada que tenía Pues ya podemos Cambiarla por esta Y no nos jugamos La de La de Max Vida esa Que está muy bien Esto por aquí Esto lo voy a quitar de aquí Voy a poner el pico Porque tengo costumbre Llevar el pico ahí No Vale Tengo que hacer hueco Tengo que hacer hueco También para Como es lógico Para el trofeo Que no sé ahora Que tiraré Pero Vamos a poner Algo de iluminación Por aquí Vamos a comernos Un filete ¡Oh! Anda que dura La iluminación Mirad Estoy viendo allí Ostras Y esto tiene toda la pinta De ser Ya El El trofeo ¿No? A ver Y con diamantes Es que me quiero llevar todo La verdad Y diréis Que hay ruinas ¿No? ¿Para qué te quieres llevar los tintes? Pues tenéis toda la razón No sé para qué me los quiero llevar Pero Me los quiero llevar Seguramente haya más cositas por aquí Pero ¿Para qué le hago caso? ¿A qué me la juego? Me cago en tal Vamos a jugar Dice que subamos por aquí Minar hacia arriba En serio En serio A ver Yo no es por tocar las narices Pero minar hacia arriba Es De las cosas más arriesgadas Que hay en Minecraft Espero que Nos la vamos a jugar Pues no había nada ¿Es verdad? Estaba yo esperando Digo ahora Nos ha puesto aquí Lava o algo Pero no Lo que nos ha puesto es Arañas Creepers Y más arañas Pero esto no está Esto no está libre de peligro Maldita sea De millones Y dos creepers ahí En cuanto Asome un poco más Van a explotar Y como me quede enganchado Con No tío No Me tengo que quedar En serio Me tengo que quedar Enganchado con esto No fuera 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 Vámonos Vámonos a Vámonos a A la base Que tengo el trofeo Y tengo Un montón de diamantes Y no quiero sorpresas Y por eso he hecho Por la zona más Es que no voy a echar por aquí Es que es una locura Oh dios mío Que te la arañas Ya lo dije En el vídeo De los Minijuegos Creo Si Creo que si lo dije En el vídeo De minijuegos Pero bueno Por si no lo sabéis Estoy intentando montar Un servidor Yo también De De ese estilo De minijuegos Y demás Y esto es El peligro Extremo Esto dije Que lo iba a arreglar Y no lo arreglé Y es que me acuerdo ahora De De lo de los minijuegos Por el tema De las telarañas Que ayer justamente estuve Haciendo Un minijuego Que era una especie De carrera de obstáculos Y demás Y puse telarañas Y Vamos Porque lo había hecho yo El minijuego Pero que me estuve acordando De mi De mi familia De la mala leche Que me entró alguna vez Mientras hacía las pruebas ¿No? Y te quedabas enganchado Y dices Mierda No puede ser ¿Eso qué es? Ese cofre ¿Ese cofre cuál es? Es este abuelo alto De un árbol ¿No? Pero Y lo dejé yo ahí Así Tal cual ¿Cómo dejé yo Este cofre aquí? Pues mira Cosas raras que pasan Eso puede llevar ahí Toda la serie Y yo ni me he dado cuenta Lo acabo de ver Pero bueno Vamos a colocar El El trofeo Y ya con esto Nos queda pues Muy Muy poquito Simplemente dos islas Que La verdad Me gustaría acabar este mapa En directo Es decir Haremos esta Que seguramente A ver si llegamos a la meta de like Esta semana chicos Curraroslo un poquillo Llegamos a la meta de like Vale 50 likes Nada más Es muy fácil Y hacemos esta Y durante el Fin de semana Pues hacemos el directo De esto Y ya terminamos Este mapa Y podemos empezar Otro Podemos ir buscando Otro Para Para empezar Que Tampoco estaría además Que me dierais sugerencias A partir de ya Oye Yo también Los tengo cuadrados Si hubiera hecho así Habría podido llevar Más cosas Fuera Quiero coger eso Que hay un casco Y una pasión Perfecto Pues vamos a Bueno Vamos primero El lío de cofres Que tengo ya Que es que no es ni normal Voy a quitar todo De encima Y ahora organizo Un poco Que me quiero llevar Y que no Aquí tenía los diamantes Y por aquí Deje más Si no recuerdo mal Aquí Y aquí Mena de diamante Que lo vamos a picar ahora Vamos a saltar esto Esto me lo llevo Esto fuera Esto fuera Esto fuera Estas dos cosas Me las llevo Vale No tengo fortuna Ni nada Pero bueno Tampoco Tengo diamantes De sobra Nos queda poco Mapa Y con los Que tengo yo Vamos Espero Espero pasármelo De sobra 59 Es que no compensa Iba a decir Lo reparo Pero es que realmente No compensa Mucho Vamos a Hacernos otra equipación Completa Mirad Este es el truco Para Craftearte ¿Veis? Te crafteas Tres piezas Rápido Y vamos a intentar Esto lo vamos a dejar Aquí Vamos a intentar Yo he cogido Frascos De Encantamiento Y los he soltado ¿Dónde? Aquí Vamos a intentar Sacar una equipación Que sea mejor Que esta Vamos a empezar Por el Pecho Que a este Le vamos a meter Pues Yo que sé 11 niveles Está bien 11 niveles Mucho mejor Que la que teníamos Vamos a tirarnos Un par de frascos Y vamos a hacer Vamos a intentar Darle 10 niveles A cada uno Mínimo 10-11 Las perneras Mínimo 10 Menos de 10 No Aquí 11 Bueno Protección contra proyectiles Y las de antes Contra explosiones Bueno No está mal del todo Vale El casco Nivel 11 También Ignífugo Y afinidad Acuática Oye pues Mejor que el que teníamos Y ya por último Las botas Que a ver si Nos dieran Caída de pluma Ostras pues Prácticamente Perfecto Calculado ¿No? 13 niveles A ver 11 también Y rompibilidad Y protección Pues Le dan caña Fantástico Me habéis dicho Que a este Le tendría que intercambiar El peto de De diamante Para que Se desbloqueara El tradeo Vamos a hacerlo Lo que pasa Que no sé si No sé si Contradearle Uno Me va a bastar Yo lo voy a hacer Porque Bueno Si Nos lo da Vamos a dejar Que se actualice Si es que Se quiere Actualizar Yo no he visto Que le salgan Virutillas Pero bueno Vale Si 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 Perfecto Vale No pasa nada Pues vamos a volver A Vamos a volver A A darle Chicha Con Con esto Ya lo he bloqueado No Bueno Con eso Me basta Para Encantar Algunas cosillas Que quería Encantar Me diréis Bueno ¿Por qué no has hecho Esto desde el principio? Si ya lo tenías Pensado Para La armadura Y demás Porque Realmente No Tampoco necesito La armadura Que te cagas Con esa Me sobra Y si queréis A ver Si nos ponemos Muy tontorrones Así en plan Oh Venga Pues podemos Hacer esto Mira Lo voy a hacer Y esto Casi que le metía Espinas En vez de De protección Esa ¿No? Si Yo creo que lo vamos a hacer Vamos a hacerlo Poco a poco Porque así Me suman Más niveles Esto 10 Y si lo hacemos así 21 Bueno Está clarísimo Que así Que son 10 Ay no No se suman Los de estos Pues entonces Que le den Y así tampoco Va a tomar Por saco Pues este pantalón Está bugueadillo Y rompibilidad Y protección Y yo tenía libros De Feeder Falling ¿No? Protección Contra Proyectiles Ahí no No hay más Eficiencia Eficiencia Caída De pluma Y espinas 3 Y saqueo Y espectro Y diréis Se te está yendo De las manos Si se me está yendo De las manos O yo no sé Cómo me las apaño Todos los capítulos Los saco Haciendo Encantamientos Y cosas de estas ¿Eh? Botas Más Caída de pluma 11 Si algo así Es que me cuesta Muy caro Y para ponerle Y rompibilidad Más Tampoco Y ahora La espada Ponerle Bueno Espinas 3 Y si le pongo Esto también Ya te cagas 21 Y a la espada Le ponemos Esto Que esto Si se lo podemos Poner Espérate Y ahora Le quiero poner Este también Que me cuesta 11 Pues Brian Necesitamos Más batallitas De esas Pero si no Se había bloqueado Antes Tío Bueno Da igual Pues ya está Se ha quedado así La cosa No está mal Tampoco Estrenamos Equipación Bastante potente Vamos a dejar La antigua Aquí Que no está mal Tampoco Oye No es como Para quejarse Vamos a echar Algo más De comida Bueno Con esto Me intercambiaba Comida El aldeano Pues vamos a dejar Todo preparado Y vamos a ver Que isla es la que nos toca Antes de De despedir el capítulo A ver Pues después de Milit Nos toca la de Gravilla Si señores Milion La penúltima O sea Después nos tocaría Dracarys Que Por lo que Me habéis dicho Y lo que yo tengo Entendido Va a aparecer aquí El portal A A esa A esa última Así que Nos tocaría La de Gravilla Que me habéis dicho Que es de las Más complicadas Hombre Tiene también Su lógica Ya que es la última Y si no me equivoco Está Allí ¿Veis eso? Eso que aparece ahí Que está Renderizándose Ahí Pues esa Creo que es esa ¿Vale? En el próximo vídeo Iremos allí Y a ser posible Pues la acabaremos ¿Vale? Para Irnos ya Al desafío final La última isla Y completar De una puñetera vez Este mapa Que está chulísimo Pero tiene Algunas islas complicadas Dicho esto Como siempre Ya sabéis Dadle a like Esta semana es importante Porque si no No cumplimos el reto Favoritos Comentad Y nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós